Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en la gambeta. Ya este viernes, listos para llevarles lo mejor de la información deportiva. Hola, Reboceros está presentando su uniforme, ya iniciará participación este domingo. Vamos a comentar un poco también de Tetco Morelia y algunos otros temas que platicaremos con mi buen amigo César Romano. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal, Ismael Herrera? Muy buenas tardes, amigos de la gambeta. Tengan todos ustedes ya en este finecito de semana. Espero todos estén contentos porque el equipo Roque Amarillo ha tomado los buenos resultados. Se viene la Liga Premier en fin de semana. Estamos a nada de iniciar la TEP. Entonces, va a regresar más deporte, más deporte para todos ustedes. Así es, poco a poco se viene reactivando la actividad deportiva. También por ahí se está preparando un evento atlético el 2 de octubre. También la reanudación de la Liga de Fútbol 7. Parece que poco a poco comenzarán a reactivarse. Pues hay que seguirnos cuidando para que no se vuelvan a suspender todo este tipo de cosas. Oye, y se viene también la situación de los rallies, ¿no? Sí, también el rally patrio. El deporte motor, van a tener exhibición por ahí el día 24 también en el cartódromo. Entonces, pues muchas, muchas competiciones, muchos deportes, Ismael. Así es. Y bonitos, buenos eventos, sin lugar a dudas, que tendrá la gente la oportunidad de observar. Ya en la semana les estaremos dando más detalles, sobre todo lo que es el rally patrio, que va a ser el 24-25 de este mes. Y este, bueno, ya un poquito más en las fechas que se aproximen. Por lo pronto, bueno, en estos momentos se debe de estar haciendo la presentación del uniforme, nuevo uniforme de Reboceros de la Piedad. Esperemos ya después presentárselos el lunes. Y también ya inician participación en el Juan N. López este domingo a las 4 de la tarde. Van a recibir a Leviatán. Es un nuevo equipo. Según nos comentan, es un equipo de Nesa. Según por situaciones de derechos, no pudieron ponerle Nesa, pero la idea era ponerle Nesa. Pero bueno, es de esa región. Y pues tú sabes que los equipos de Nesa son recios, son aguerridos, son interesantes. Vamos a ver qué tal les permite debutar con todo esplendor a la piedad, o no, esta escuadra. Sí, por supuesto. Fíjate que en estas categorías, podríamos llamarlas preliminares, los equipos del centro del país son muy fuertes. Porque ahí se, al final de cuentas, creo que se conglomeran mayor número de jugadores. Los que quieren ir a América, los que quieren ir a Cruz Azul, los que quieren ir a Pumas. Y ahí se van expandiendo. Entonces, son muy buenos equipos los del centro del país. Tanto en esta categoría Premier, por supuesto, en la categoría también de tercera división. Y bueno, Leviatán pinta también para hacer las cosas bien en este próximo torneo. Sí, pues ya lo veremos. Están debutando y de ahí partirá el ir también conociendo un poco lo que es el potencial de este equipo. Y Reboceros, que viene con la firme idea de poder mejorar lo realizado el torneo pasado. Por ahí tuvimos a media semana una plática con Enrique Pérez, con Leonardo Loco Guzmán, con Diego. Diego, ay, se me fue a ir rápido, ahorita se los digo. Estuvieron ellos con nosotros, Diego González, perdón. Y manifiesta la confianza de mejorar. O sea, de hecho, su objetivo es mejorar lo realizado el año pasado. Eso lo tiene bien claro. Incluso se atreva a decir Enrique Pérez que pretende en el ascenso, sea como sea. Y creo que lo pueden hacer, porque hay un equipo que tiene la base total. Cuando menos el primer equipo es un equipo con experiencia, que mantiene continuidad en el equipo. El resto son algunos refuerzos. Y esto les va a ayudar mucho. Aparte, también ya habrá presencia de público. Se permitió el acceso del 25% de la capacidad del Estadio Juan Enel López. Entonces, todos estos factores puede aprovecharlos muy bien la piedad para sacar un buen resultado en este su arranque ahí en su casa, en esta Liga Premier que ya está arrancando este fin de semana. Pero bien, hay que recordar que ahora serán 13 jornadas las que se jugarán. Tornos cortos, así es. Cambia el formato. El torneo pasado se jugó ida y vuelta. Hay que recordar que se fusionaron un poquito las categorías entre Serie A y Serie B. Este, pues ahí hay algunas diferencias. El calendario de reboceros también será, creo que interesante. Los primeros dos, tres partidos, creo que no son tampoco pruebas tan fuertes. Ya luego comienzan a enfrentarse equipos ya más tradicionales, podríamos decirlo. Que ya vienen con mucha experiencia en la categoría. Y bueno, va a ir subiendo, va a ir subiendo en ese tenor la exigencia y la dificultad. El calendario creo que le favorece también un poco a reboceros para el proceso que va a llevar, para el nuevo entrenador, por supuesto. Y también, obvio, de acuerdo a lo que ha presentado en los partidos amistosos, hay que recordar que tuvo un amistoso en Colima. Tuvo amistoso hace algunos días contra SAP MX. Estos dos últimos partidos los empató a un gol. Entonces, nota solidez, pero también denota que de repente falta un poco de contundencia, falta un poco de trabajo. Vamos a ver si pueden, los muchachos del Pollo, si pueden ponerse a tono en las primeras jornadas para enfrentar y encarar de buena manera todo el torneo. Bueno, Enrique Pérez precisamente estará debutando como profesión, como entrenador en el fútbol profesional. Y él y los jugadores señalaban que les gusta más este nuevo sistema de competencia. Aparte, se incorporan Javier Medina, que fue campeón con Tepe en la Liga de Expansión el año pasado. Y Tomás Mendoza, que también viene de la Liga de Ascienso con Murciélagos. Estos son otros dos buenos refuerzos con cartel, con experiencia y pues que debe de retribuir en un plus, en un potencial que debe de crecer por parte del conjunto de reboceros. Ojalá y sí se dé para toda la gente de por allá que está metida con el equipo, que quiere verlo ascender. Y ojalá, ojalá que se pudiera dar cuando acá pues sí hay todavía un poquito más esa posibilidad. Bueno, si no se saca la federación de repente alguna cosa por ahí, pero bueno, cuando menos ahí está abierta esa opción. Y creo que sí veo a un reboceros fuerte, con una base de jugadores de degollado FC, que es el equipo de tercera división filial del equipo, que trabajaron muy bien el torneo anterior. Dieron muy bien resultados, a pesar de ser de categorías más bajas, se han portado a la altura los jugadores. Pero bueno, una cosa es lo que podamos pensar y creer y otra pues lo que nos puedan ofrecer en el terreno del pueblo. Sí, seguramente el espectáculo sí va a prevalecer en el Juan N. López. Sabemos que hay apoyo de autoridades, sabemos que hay apoyos de figuras deportivas. Sabemos que en los últimos años he ido reestructurando este equipo. Tú has estado muy cerca de eso, Ismael. Sabes que que reboceros parece ser que quiere volver a ser esa institución de la piedad que pesaba hace algunos años, por ahí de los dos mil. Así es. No, y hay una reestructuración administrativa. Actualmente, Heriberto Ramón Morales es el, digamos, el titular general ya del equipo. Trino Mendoza sigue la institución, pero ya como en unas funciones más específicas, ya no tanto metido con el primer equipo. Y creo que la relación también con el nuevo presidente municipal es muy buena, porque incluso se habla de una rehabilitación del Juan N. López. Pero si les parece, platicamos después de la pausa sobre estos temas. Por supuesto. Bueno, seguimos aquí en La Gambeta y platicábamos sobre estos planes que hay, te digo, de la posible rehabilitación del estadio. Hay la intención por parte del nuevo gobierno municipal y de la directiva de reboceros. Ojalá también se concrete esa situación, porque es un bonito estadio, pero sí, sí requiere ya de una manita de gato. Sí, al menos en situaciones como butacados, ponerlo, pues yo creo que más atractivo para el ingreso de la gente y ir poco a poco acercándose a lo que demanda la carpeta de cargos para en un intento o supuesto intento de ascenso. O si eso es lo que a final de cuentas se pretende como objetivo. Eso sí, lo veo lejano. Realmente la posibilidad la veo lejana para este torneo. No creo que Aguacateros haya hecho el trabajo suficiente para poder pelear por el título. Creo que va a ser muy complicado para este equipo. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Si bien, bueno, trajo algunos refuerzos interesantes, incluso el mismo, este jugador que, pues prácticamente estuvo fuera del, 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 la cancha un tiempo, Cristian Tobar. Este jugador que tuvo la oportunidad de jugar la Copa del Mundo Sub-17 en el 2011 con el Potro Gutiérrez. Ahora, pues regresa y ha vestido varias camisetas de, de, de Liga de, de Ascenso. Por supuesto también de Liga Premier. Ha estado en Fuerzas Básicas de Santos, ha estado con Zacatepec, Calebrijes. Entonces, eh, lo ha intentado creo, pero no, siento que le va a faltar poncha al equipo de reboceros para poder, a, disputar algo grande. Ojo, y obvio, el, el, el fútbol no está escrito, es un deporte y, pues obviamente el trabajo, pues te puede llevar a, 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 a ser posible un sueño, ¿no? Una meta. Y eso es lo bonito del deporte. Sin embargo, yo sí lo veo un poquitito limitado. Híjole, yo, 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 yo lo veo muy diferente. De hecho, creo que es un equipo que tiene continuidad. Eh, tuve la oportunidad de verlos jugar. Tienen un orden táctico muy bueno. Va, por supuesto, a tener la mano ahora de Enrique Pérez. Algunos cambios en el parado del equipo, pero, eh, el once titular es una base que viene trabajando ya hace casi un poquito menos de un año. Eh, y pues bueno, con los refuerzos, pero ya eso nos lo irá diciendo la historia. Vamos a escuchar un poquito lo que comentaron, eh, la gente de reboceros, ya previo a lo que va a ser, pues, la apertura de su torneo oficial a partir de este domingo. Que tenemos la vara alta del torneo pasado, pero los jugadores lo saben, nosotros como cuerpo técnico tenemos ese gran compromiso primero con la institución, con la afición, que vamos a hacer una gran labor para las expectativas que tienen sobre nosotros y el domingo lo vamos a demostrar. Espero también que mi equipo, o sea, porque se está viendo que va cada día mejor, vamos a hacer un buen papel y como, pues, lo que buscamos es el ascenso porque, pues, no, no pasaría nada si nada más llegamos a cuartos de final o a semifinal. Pues, pues, el torneo lo tenemos pensado dedicar a él, pues, sabemos que él siempre nos va a acompañar, como siempre fue un guerrero, con nosotros siempre va a estar. Y, pues, ya el equipo ya está, como mencionamos, ya ilusionados y, más que nada, ansiosos. Queremos ya que sea el domingo para poder en casa, delante de la afición, sacar los primeros tres. Bueno, ahí veíamos en el orden a Enrique Pérez, entrenador del equipo, a Loco Guzmán, que es el delantero, de hecho, él se comprometió, incluso se comprometió a ser campeón de goleo. Y Diego González, que es el capitán del equipo, y tienen bien definida el objetivo, lo decía el Loco, vamos, tenemos que ascender, si no, no tiene ningún sentido. Y en ese mismo pensamiento, en esa misma línea, está tanto Enrique Pérez como el propio Diego González. Ojalá lo concreten, es complicado, pero, bueno, ahí están, ahí está la oportunidad, ¿no? Y, bueno, o sea, obviamente también basifico lo que, lo que digo, o justifico lo que digo, en cuestión de los partidos amistosos. Sí, bien, sabemos, son partidos amistosos, son partidos de preparación, sin embargo, no se vio un equipo tan convincente, futbolísticamente hablando. O sea, tuvo un par, este, de, de buenos partidos, pero realmente no eran contra equipos, este, importantes, o incluso no de los mismos de su categoría. Hablo, por ejemplo, uno que ganaron 8-1, no recuerdo ni el nombre del equipo, y aguacateros que le ganaron dos goles por cero. O sea, no son... Difiero bastante, difiero bastante, porque yo he tenido la oportunidad de ver los juegos, y difiero totalmente, o no sé dónde los viste, porque difiero muy... Sí, lo veo muy radical el asunto, ¿eh? Este, te digo, yo al contrario, yo veo un equipo que puedo apreciar mucho para la afición. Hay, hay, hay una base que yo siento es muy interesante ahí, el, sobre todo los jugadores de tercera división, como que no tienen nada que perder, fíjate, y tienen mucho que ganar. Entonces, como que los motiva el hecho de estar aquí, de, de que les estén dando la oportunidad, y eso es, eso es bueno para el fútbol. Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Tienes tu opinión, yo tengo la mía. Ya, ya este, empezará el torneo, ya podemos ir disipando dudas con el transcurrido del mismo. Y la seriedad también cambia, ¿no? ¿Perdón? La seriedad también cambia, ¿no? Ya estar en cada competición real, dejar de probar y enfocarte directamente al, al planteamiento técnico, táctico, que puede establecer, este, tu estrategia, tu técnico, por supuesto, y que los muchachos respondan, ¿no? También se, se juega bajo otro tipo de presiones. Y cuando entre la gente, también las cosas van a cambiar. Y no solo para reboceros, para todos. Para todos. Pero, por ejemplo, yo veo un equipo, yo mejor hago un equipo como Irapato, que, que fue campeón, que estoy seguro que se le va a seguir dando continuidad a ese proyecto, porque aspiran a ser un equipo de Liga de Expansión. Pero bueno, o sea, tendremos que esperar a que madure, a que avance las fechas. Y bueno, ahí ya, ya Dios dirá. Así es. Bueno, y como dice Atlético Morelia, que, bueno, ya obtiene otro buen resultado. Pero vamos a la pausa, regresamos para entrar con este tema. Bueno, seguimos en la gambeta ahora, hablando del tema de Atlético Morelia. Tiene buen resultado contra Venados. Se trae los cuatro puntos, que eso es muy importante. Pero fíjate que estuve viendo el partido. Y sí me llama mucho la atención cómo hay muchos jugadores, bueno, es producto de la propia división, con muy bajo nivel técnico. Y hay algunos toques de la gente de Venados que hacían imprecisos. O sea, todavía se nota esa diferencia de divisiones a veces. Bueno, realmente no es algo que me sorprenda. Sí, sí. Y no en el equipo de Venados, no en el equipo de Morelia. No, hablo en general. Realmente esa división o esta categoría sí carece del trato de pelota. Gran parte de los goles en esta división caen como lo hizo Atlético Morelia en esta ocasión. Caen de balón parado. Vemos muy pocos goles de afuera del área. Las jugadas elaboradas, pues, carecen. Es más, por un dote técnico de un jugador o de errores defensivos que caen las anotaciones. Sí, le falta un poco, pero por eso, bueno, creo que por eso se está en esta categoría. Sin embargo, bueno, a lo que Atlético Morelia tiene que responder, pues, volvió al triunfo. Sin embargo, pues, hay un par de cuestiones que suceden a lo largo del partido. La lesión de Eduardo del Ángel creo que tampoco se dominó mucho. De hecho, creo que no se dominó como en las otras victorias obtenidas. El equipo de Ricardo Baliño ha sufrido de más. Creo que le hace falta mucho trabajo a este equipo si quiere aspirar al título. Yo en algún momento lo dije. Veía un buen Atlético Morelia hoy. Hoy la cosa ha cambiado. Hoy no veo un Atlético Morelia sólido. No veo un Atlético Morelia convencido de que pueda ser un serio candidato. Y que veo que le cuesta mucho el fútbol. Creo que le cuesta mucho desarrollarlo. Le cuesta hilar pases. No sé si es falta de confianza. No sé si es falta de trabajo. Pero no veo un Atlético Morelia que lo esté disfrutando. No sé si le falta a la gente incluso. Porque creo que también podría ser un factor. Pero sí veo un triste Atlético Morelia. Veo un triste Atlético Morelia. Sí, sí. Yo también lo comentaba. A lo mejor la gente que nos ve dirá. Pero vean la posición. Vean los últimos resultados. No ha perdido cuando menos en los últimos compromisos. Sí, pero como tú dices. Es que sigue faltando ese plus. Que pudiera tener el equipo. Y que le pudiera dar el título. Sí sigue todavía algunos cuestionamientos. Algunas dudas. Hasta dónde realmente le va a alcanzar a Morelia. Hasta dónde puede llegar por ese título tan mencionado. Y hasta dónde la gente también no se puede ir desilusionando. El propio club. Porque, fíjate, precisamente escuchaba por ahí un comentario de ahí en mis redes sociales de una persona que decía que el equipo, pues, poco a poco ha ido desilusionando. O sea, a la misma afición le está ya costando creer en el proyecto, creer en el equipo. Entonces, hay un sector importante. No así, pues, habrá quien todavía lo estén apoyando al 100%, pero sí está sucediendo. Aunado a la falta de comunicación al interior del club, una serie de factores que sí, sí, sí. Ahora sí que estamos teniendo un equipo de televisión nada más. Bueno, afortunadamente, la desilusión es factor de que estás al pendiente de tu equipo, de que crees en él, de que quieres que tu equipo gane y eso es bueno. Sin embargo, sí veo en esta situación de la afición también, de repente, ahora con la situación de la elección de Eduardo del Ángel, que, bueno, no sabemos si va a trascender. No sabemos realmente un parte médico. El hecho es que, pues, sí, no pudo continuar en el partido. Nadie ha dicho si está bien o si está mal. Ya sabes, acá habrá que divagar un poco. Pero entre si está bien o está mal, se hicieron muchos comentarios en contra del jugador, cuando a mí me parece que no es un jugador que esté haciendo las cosas mal. Y que seguramente quieren ver a Sosa, que seguramente quieren ver a Diego Martínez y quieren ver a algún otro jugador en esa posición. Entonces, no están conformes. La gente no está conforme, pero es a lo que voy, al comentario inicial que dije sobre esto. Como que ha perdido la alegría, el equipo. Que va algo más allá de lo futbolístico. No sé. Y eso se transmite. Eso se transmite incluso hasta desde una pantalla. Y no sé, hay algo que le falta al Atlético Morelia. O ha ido perdiendo esa también. O ha ido perdiendo, no sé, el regionalismo, si tú quieres. Pero lo veo distinto, lo veo distinto al Atlético Morelia. Esperemos que las cosas mejoren, que regrese la gente al estadio. Creo que le va a ser mucho bien. Y mientras siga manteniendo los resultados positivos, a pesar de la mediocridad de la liga, que también eso puede ser un factor, decir, bueno, pues no pasa nada. Tenemos la calificación asegurada, porque ya no nos va a alcanzar nunca los últimos tres de abajo. Y, pues bueno, también uno puede caer en conformismo a causa también de la liga. No quiero decir que sea una situación. Pero son factores que pueden influir en el desempeño y en el desarrollo. Ahora, otra cuestión. Ricardo Baliño no ha cambiado mucho. Hay desconfianza en los jugadores, no sé. Hace dos cambios por partido. En los últimos dos hechos solamente dos cambios. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor tampoco está conforme con los jugadores que tienen la banca. Pues sí, ahí influye mucho la falta de integración grupal, ¿no? Que ya lo señalamos en su momento. Tal vez tanto movimiento al interior esté cobrando factura. No haya esa integración tan sólida como tú lo señalas, pero se está reflejando, ¿no? Ahora estamos prácticamente a la mitad del torneo y sí se requiere de un plus, de llegar mejor, embalado futbolísticamente para poder obtener el título. Y hasta el momento no se ve por dónde. Porque si tú observas al equipo, como que cayó en un plano y de ahí no han salido. No hay un crecimiento futbolístico que digas, o al mínimo chispazos, ¿no? Que de repente le dan un revulsivo a la escuadra. Como que cayó, se aplatanó, como se dice, ¿no? Sí, creo que ha caído en un bachecito. Obviamente, los altibajos deben de suceder en los torneos. Vamos jornada 9, vamos ahí pasando la mitad del torneo. Y tendrá dos próximos rivales muy a modo realmente, donde tienes que ganar sí o sí. Y que te van a ayudar a ajustar previo a enfrentar uno de los mejores que es Atlante. Vas a tener la oportunidad de enfrentarte a Lebrijes y, subsecuentemente, vas a enfrentarte a Leones Negros. Entonces, son de los tres equipos que están en el sótano, en la tabla, junto con Tapatío. Entonces, yo creo que es una oportunidad inmejorable para retomar la confianza, para retomar mejor ritmo. Y no quiero decir que los rivales no cuenten, pero como viven la situación ahorita, tienen un triunfo cada uno, pues podrías ayudarte a adaptar tu juego y, bueno, cerrar de mejor manera el torneo para poder llegar y encarar la liguilla como se debe, para poder intentar tomar la final y de ahí ganarla. Así es. Bueno, nos vamos, Erz. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Por cierto, ando acá en Uruapan y los aguacateros ya también están listos, listos para iniciar su actividad en la Liga Premier. Así es. Gracias a ustedes. El lunes ya estábamos platicando de todos estos temas. Gracias. Pásela bien. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.